¿Qué es el trabajo de la gente? Yo sé que no me considero la mejor cantante, la verdad, pero me agrada saber que a la gente le gustó y que me brinda su apoyo para poder hacer algunos proyectos. Me contactaron por ahí de varias partes del mundo, Nueva York, Argentina, Monterrey, España, para disqueras y programas de televisión, entonces por ahí tuve la oportunidad de recibir varias propuestas. Mi compañero Arturo fue quien me hace la invitación a cantar aquí en la calle de Zaragoza y apenas fue el domingo, fue nuestra primera vez juntos y se hace viral enseguida el video. Estábamos el domingo cantando, la gente se empezó a juntar, hubo quienes nos estuvieron grabando y una de estas tantas personas subió el video poniendo talento potosino y se empieza a viralizar. Entonces a mí me empiezan a comentar de que hay un video circulando por las redes sociales mío y es cuando yo lo veo. Hay personas que quieren grabarme discos, hay personas que me invitan a programas de televisión e incluso hay otras, una persona de Puebla que me invita también a formar parte de una escuela de canto. En cuanto a ópera, pues sí, mucha gente escucha algo más comercial, no sé, otro tipo de género. Yo soy de la idea que, bueno, haciendo esto en las calles la gente puede disfrutarlo, a lo mejor hay gente que no sabía que le gustaba la ópera. Muchos lo ven por televisión o lo escuchan y dicen, ay, qué aburrido, pero cuando lo escuchan en vivo es otra cosa, es muy, totalmente diferente. Entonces es una manera en la que podemos invitar a la gente a que este género sea más, pues sí, más popular, más comercial, que a la gente le motive escucharlo. Sería una manera de invitarlos a todos. Bueno, nosotros pues realmente no tenemos una rutina de ensayo. Iniciamos juntos las mismas clases con la maestra, llegamos a coincidir con la maestra Marta Negrete, de aquí también de San Luis Potosí. Ahí nos conocemos, con ella fue con quien iniciamos esto del canto operístico. Yo estaba haciendo esto en las calles, una vez que ella pasó por aquí a algún mandado, algún que tenía ella, y me dijo ella, ahorita vengo. Entonces ya cuando regresó me dijo, pues qué, nos echamos una canción, así. Y dije, sí, adelante, vamos a echarnos una. Y pues empezamos a cantar. Eso fue así, no fue nada planeado. Pero ella, ahora sí que llegó por accidente, y entonces ya la invité el domingo para, le dije, tráete tus áreas preparadas, tráete algún dueto de los que ya habíamos cantado. Teníamos uno, pero pues hay otro que ya no sabíamos los dos, entonces nada más lo ensamblamos aquí. Y así fue como inició. Bueno, yo creo que brilló su talento, ¿no? Porque en sí tiene, es muy aplicada esta mujer. De hecho es la primera vez que hago esto. Generalmente los recitales o los conciertos con la maestra Marta han sido en teatros o museos, o en alguna otra institución, pero nunca había sido en las calles. Es la primera vez que hago esto, a raíz de que Arturo me invita a hacerlo. Aparte tengo una actividad, tengo trabajo, entonces a mí se me complicaría un poquito por los tiempos entre semana, pero ya lo platicaríamos y veremos si podemos agregar unos días extras entre semana también para la gente que a lo mejor no acostumbra a venir los domingos. Soy ingeniero industrial, y bueno, estoy actualmente trabajando por allá en la zona industrial. ¿Dejarías todo por seguir en ambiente de la ópera? Sí. Sí. Amor Amor Los invito a toda la gente, a público abierto, a que vengan a escucharnos hasta ahorita los domingos, ya veremos si después agregamos días, pero es a todas aquellas personas que gusten pasar por aquí.